Mmm, príncipe otra vez Me vuelve a ver los rayos de un sol que hoy ha nacido Cayendo el recuerdo de tus besos amargos conmigo Te esperaba con ansiedad el día de tu llegada Bien dice el dicho que es causa del olvido la distancia Fue tan evidente el cambio brusco de tu amor Me causó tanto dolor Con toda la fuerza que te amé, con la misma fuerza te odiaré Y te arrancaré del alma Maldito amor a distancia Me dio sufrir tu ausencia Con mi soledad y mil penas De mí ya te olvidabas Me destrozaste la vida Dejaste mi alma herida Mi mundo se derrumbaba Hasta la muerte deseaba Ay, yo me el que te perdía Aún piensa que estoy vivo Tal vez vos te respiro Porque mis ojos abiertos están Solo soy este cuerpo Vivo y muerto por dentro Desde que me dejaste Ahora que empiezo a ver la luz Porque la quieren apagar Que no les bastó tanto dolor O lo que quieren es que muera por amor Ay, no, ya no No quiero más Pero me irán Que no veía Cuánto dolía Amar a quienes no me querían Y ahora que encuentro Tu compañía Y allá me duría Si por amarte hice buquería Que te robe el alma Y que no es mía Que te devuelvan la razón ¿Quién pensaría Que se te fuera Quien más quería No fue tu culpa Ni es culpa mía Solo cuide de tu corazón No es brujería Prohíbeme besarte Y lo haré Prohíbeme tu nombre Aquí en mi boca Prohíbeme las cosas Que tú me diste ayer Y así lo haré Linda mujer Confieso que yo haré Lo que me pida Contarte con placer De una vez más Pero aunque tú te escapes De mi vida De mis recuerdos Te quedarás Cuando se apaga la luz La de huella en mi mente Ay, no me apague en la luz Que puedo morir Así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay, no me apague en la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama Sin ella en mi cama No me apague en la luz No me apague en la luz No me apague en la luz Ay, no me apague en la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama Acércate que quiero hablarte Dame un segundo de tu tiempo Escucha de mi vida triste Que amargo es este sufrimiento No llores al mirar mis ojos Es la lluvia que está cayendo Ya ellos han llorado todo Sin ti el dolor ha sido eterno Yo sé bien, no me apague en la luz Yo sé bien que erí tu vida Me fui cuando más me amabas Inocente creí En unos ojos fiel Que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos Sobre mis propios errores Y descubrí al final Que solo creo en ti Y en tus amores Nunca me he olvidado de tus besos Siempre has sido parte de mi vida Perdóname Siéntame siendo por mi asesido Pero también te di cariño No me abandones, no te olvido No me castigues con tu olvido Aún te siento en todos los rincones Y mi almohada pregunta por ti Y mi almohada pregunta por ti Cierto o no es cierto Hoy he sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido No me castigues con tu olvido Mi cuerpo me pide caricias Que sean de ti No puedo negarle el deseo Le diré que sí Lucharé con las armas que sean Para conquistarte Un deseo y te declaro La guerra sé como ganarte Un deseo y te declaro La guerra sé como ganarte Tomaré tu cuerpo de repente Para sorprenderte Para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo Verás lo que sientes Ametrallaré tu piel Con mis caricias Bombardeando tu corazón Con palabras bonitas Dispararé balas Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Un beso que nos dimos Como una mirada de amor Un abrazo que unió el calor Y lo dejamos por siempre en el alma Si estoy solo Pienso en ti Entre la gente Pienso en ti Ya mi vida toda te la di Y con esa ilusión soy feliz Quisiera casarme contigo Para que duermas Regalito a mí Vivir juntos siempre hasta morir Y hoy por eso te quiero pedir Quiereme, quiereme mucho No me olvides jamás Vamos a cuidar este amor Para que dure una eternidad Quiereme, quiereme mucho Y no me olvides jamás Vamos a cuidar este amor Para que dure una eternidad Reúnanse 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 Son tus labios tan lindos Más y más Los quiero besar Para que nunca me pueda olvidar Siempre conmigo te quiero llevar Si estoy solo Pienso en ti Entre la gente Pienso en ti Ya mi vida toda te la di Y con esa ilusión soy feliz Quisiera casarme contigo Para que duermas Regalito a mí Vivir juntos siempre hasta morir Y hoy por eso te quiero pedir Quiereme, quiereme, quiereme mucho No me olvides jamás Vamos a cuidar este amor Para que dure una eternidad Quiereme, quiereme mucho Y no te olvides jamás Hoy ando buscando el amor Que se me ha perdido Marinero 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 si usted la ve Dígale que vuelva Y dígale que usted me ha visto Rondando en la playa Y que contaba una, una, una Todas las estrellas En esta playa esperaré Hasta que ella vuelva Resistiré la lluvia El sol, rayos y tormentas No pierdo la esperanza Que el mar me la devuelva Porque la quiero tanto Dios Que me la devuelva Que me la devuelva Que me la devuelva Que me la devuelva Porque la quiero Porque me muero Que me la devuelva 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 Gracias por ver el video. Te vas sin decirme por qué te vas, mientras yo muero triste en esta soledad. ¿Por qué lo hiciste? Quiero saber, a ver, dímelo ya. Sé que no me quieres que haya pasado, todo lo hermoso que había en los dos. Dime si fue, que otro amor me alejó de ti. Tu silencio me mata, me aparta de ti, y muere la esperanza que quedaba en mí. Yo quiero saber quién te amará por mí, quién te amará por mí. Es horrible. A través del tiempo he venido escuchando que hablan del amor. Y sé que es la gloria, que es un don divino, que lo impuso Dios. Y yo me pregunto si eso es tan hermoso, por qué tengo que sufrir. Si yo te amo tanto, dime las razones, por qué no me amas a mí. Si yo entrego el alma en cada beso que doy, por qué me traicionan. Será que la vida no guardo para mí, un amor verdadero. A veces quisiera renunciar al amor, pero es que no puedo. No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño. No pierdo la esperanza de un día escuchar que me digan te quiero. Música Es medianoche en un cuarto, ella va a subir Oigo sus pasos a acercarse, veo la puerta abrir Así vestido como carne, sabanas de azúcar, cortinas de seda y su cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, tu amor es el fuego que enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto me dices ven, me dices ven, me dices ven Sus ojos verdes son espejos, brillan para mí Su cuerpo entero es un placer de principio a fin Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duerma te quiero ver, te quiero ver Te quiero ver Amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno, amiga veneno Carlos DJ Amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno, viene 로gu triunfosa Amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno, avevo Amiga veneno, avevo Amiga veneno, avevo Es medianoche en un cuarto y con ella va a sufrir Oigo sus pasos y me llama, veo la puerta abrir Y vienes tú no sé de dónde, tú vienes para amar No sé cuál es tu nombre, más no me importa ya Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duerma te quiero ver, te quiero ver Te quiero ver Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno